En el Frente de Batalla, serie documental que Discovery estrena este 25 de enero a las 22 horas nos muestra la vida de un pelotón de soldados norteamericanos en la guerra contra Afganistán. Harris Whitbeck, corresponsal de guerra y encargado de presentar en América Latina, la serie comenta de la misma. Yo creo que no se ha retratado como está retratado en la serie En el Frente de Batalla. Lo que diferencia esta mirada al combate y a las historias de las guerras a una cobertura periodística tradicional donde va un corresponsal con un equipo y entrevista y arma la historia sobre lo que él vivió. En esta serie son los mismos combatientes los que te están contando lo que están viviendo y no solo te lo están contando, sino que te permiten vivirlo con ellos. La tecnología ha cambiado tanto que ahora tienes una cámara que es del tamaño de, no sé, un cubo de micrófono, que se lo ponen en su casco y puedes vivir con ellos un momento en que de repente escuchan, digamos, el sonido de un proyectil que viene a ellos, entonces voltean a verlo y tú volteas con ellos también porque la cámara te lo permite. Entonces, para mí es uno de los ejemplos más realistas de la crudeza y de la nobleza y del compañerismo y del temor y del drama y de todo lo que se vive en una situación de guerra.